Vivo sola en un garaje, con un ordenador portátil y una vieja granada de mano. Aquí no hay más que una ventana, pero en la pantalla del ordenador se me aparece el mundo. Van y vienen correos y el bendito Facebook se va alargando como la vida misma. Los glaciares se derriten, los presidentes van desfilando y la gente llora por la pérdida de sus coches y sus casas. Lo veo todo desde la cama. Soy un cuerpo que espera la muerte. Lo siento, salto de una cosa a otra. Cuando uno ha vivido todo un internet de sucesos, todo un cargamento de días, no resulta fácil clasificar los hechos. La vida se enmaraña en una especie de ovillo de tiempo. A veces, de repente, los recuerdo todo. Y otras, no doy pie con bola. No me quedan más que unas semanas. Dos cartones de palmal, un ordenador y una granada de mano. Y jamás lo he pasado mejor. ¿Me acompañas? Dos cartones, las piernas. Dos cartones de palmal, un ordenador y una granada de mano.